Vamos haciendo cuentas, hablemos cara a cara Si las caricias que te di son de las caras No hablemos de los besos, porque sales debiendo Que no te gustaron esas y no te la creo Pa' que andar con rodeos, yo era lo que buscabas Y ahora me sales con que ya no quieres nada Vete con ese y con su carro nuevo El pa' complacer te va a quedar en el intento Ya se te olvidó que en mi carrito viejo Cuando estabas sin ropa, jurabas amor eterno Y acuérdese de este carrito viejo, mija Así suena Jaime Echeverría No hablemos de los besos, porque sales debiendo Que no te gustaron esas y no te la creo Pa' que andar con rodeos, yo era lo que buscabas Y ahora me sales con que ya no quieres nada Vete con ese y con su carro nuevo El pa' complacer te va a quedar en el intento Ya se te olvidó que en mi carrito viejo Cuando estabas sin ropa, jurabas amor eterno Música Música Gracias por ver el video